Chicas, ¿cuáles son sus nombres? Patricia Marta Carmen Paloma ¿Cómo veis la fiesta del licor 43 esta noche? ¡Muy bien! ¿Con qué? ¡De puta madre! ¿La fiesta del licor 43 es? ¡De puta madre! Ya lo están diciendo ellas, señores, aquí en Tuareg, la fiesta está explosiva. ¿Con qué mezcláis el licor 43? ¡Con cola! ¡Con Coca-Cola, sí! ¡Con Coca-Cola! ¡Con Coca-Cola! ¡Con Coca-Cola ya se ve que les encanta meterle con la Coca-Cola! ¿Cómo veis el ambiente esta noche? ¡De puta madre!